Música Bueno, hoy es lunes, es el primer día de este reto que me he propuesto de estar todas las semanas sin usar redes sociales Entonces, por la mañana cuando me he levantado, pues no, de hecho lo hice ya antes de irme a dormir Metí todas las aplicaciones que tengo de redes sociales que utilizo, que son estas Pinterest, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, bueno, y Youtube Studio también Las metí aquí en una carpeta y puse prohibido Y la puse como al final de todo de mis cosas Pero, obviamente, no es imposible, si quiero entrar puedo entrar Pero, porque no creo que mi móvil tenga nada para bloquearlas Que sé que algunos móviles tienen algo así Las he puesto ahí y no las voy a utilizar en todas las semanas ¿Por qué? Pues porque realmente No creo que sea una persona que tenga un problema muy gordo de adicción ni nada a las redes Pero sí que creo que en general todos las usamos demasiado Yo en mi caso no las uso especialmente como usuaria para ver cosas y tal Lo que es Instagram y TikTok y eso, ¿no? Pero sí que es cierto que Youtube sí que veo mucho No lo veo como una loca todo el tiempo ni nada Pero sí que me gusta y hay veces que a lo mejor veo un vídeo al día Pero hay veces que me pongo una tarde y a lo mejor estoy una hora o dos horas viendo vídeos Sin saber por qué Vídeos de cosas que me gustan Pero que a lo mejor no debería estar tanto rato con eso, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo hago por lo siguiente Y es porque Y a ver si gente que lo está viendo O sea, tú que estás viendo el vídeo Alguien de los que lo estéis viendo Se siente identificado con esto Porque creo que no es lo mismo cuando eres un usuario de redes Como persona normal que entra para ver cosas Pero también hay otro lado que es el que yo creo que me afecta a mí Que es si eres creador o eres una persona que utiliza las redes Más como un trabajo Creo que ahí también hay algo chungo Y es que no te permites estar nunca fuera de ellas Porque siempre o estás entrando para ver En mi caso, si hay más seguidores Si tengo comentarios, si tengo un mensaje Si tengo cualquier cosa Como entrar para ver qué hay Cuando a lo mejor no es necesario entrar Te pasas mucho tiempo dentro de ellas Ya no solo para consumir cosas porque te gusta Sino porque estás buscando ideas Que podrías mejorar O sea, como un rollo muy de trabajo Al final no desconectas nunca de ellas Pero porque estás todo el tiempo trabajando Pensando en cosas de eso Entonces creo que me vendría muy bien Ya no solo por estar una semana sin usarlas Sino por intentar cambiar un poco el chip Y usarlas de una forma mucho más sana Y no depender tanto de ellas Ni verlas tanto Y estar como más fuera Y solo utilizarlas cuando realmente necesito utilizarlas O cuando realmente quiera hacer algo en ellas Entonces pues esta semana voy a estar sin entrar en nada No voy a subir tampoco contenido a ninguna Entonces no voy a utilizarlas para nada No voy a entrar, no voy a mirar, no voy a subir nada Y nada Entonces por ahora Que realmente ya son las 6 de la tarde Llevo ya muchas horas sin entrar en el móvil Nada más que a ver Obviamente el WhatsApp lo tengo puesto Porque necesito comunicarme con las personas Y el email y esas cosas Pero quitando eso no estoy usando nada Y la verdad que me siento súper bien Físicamente sí que mi mano como que parece que quiere ir a mirar eso Pero mi cabeza no tiene ningún interés en entrar Sí que es cierto que a lo mejor Claro, es el primer día Cuando lleve 5 igual por si que me apetece entrar Y ver si hay algo nuevo Pero por ahora estoy genial la verdad Estos días pues voy a enseñaros lo que haga Pues en sustitución de las redes sociales Porque al final pierdes tiempo en ellas Espero que me vaya bien Ya por ahora me siento bien Me siento como relajada Así que eso es algo bueno Y si veis que tengo una cara como muy de muerte en vida Es porque estoy muy cansada Y es lunes, ¿sabes? En fin, hasta luego Es lo más bonito que hay en esta casa Sin duda Guapo 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 Bueno, son las 11 de la noche Y nada, llevo pues el día sin parar Descansé como media hora o así Estuve con mi hermano Vimos un episodio de una serie y tal Después entre una cosa y otra Ya me tuve que ir de casa Y estuve con unas amigas tomando algo y tal Y acabo de volver, literal, acabo de volver Y me puse mi camiseta vieja de por aquí Y ahora voy a leer un poquito Cosa que sí que hago No es que no la haga Pero sí que es cierto que tengo la costumbre Que creo que le pasa a mucha gente también Que desde hace unos años Como que yo era una persona que leía muchísimo Y que tenía un hábito muy constante de leer Sobre todo pues antes de irme a dormir y tal Y de unos años para aquí Sobre todo pues cuando empezamos a tener más los smartphones así modernos y tal Yo creo que ha sido lo que ha hecho que deje de leer tanto Pues porque llego la noche y me pongo aquí y me pongo a mirar mierdas en internet Y no leo tanto No es que no lo haga porque sigo haciéndole Y aparte me obligo un poco a hacerlo ¿Sabes? Pero ya no es algo que me nace y me apetece Pues no tanto como antes Y lo quiero recuperar entonces No es algo que esté haciendo exclusivamente ahora por esto Porque pues ya llevo varios libros leídos así los últimos meses Y sobre todo cómics que estuve leyendo y tal Estoy con este que ya os lo mencioné en otro vídeo Y es un libro de pintura O sea no tiene nada que ver No es una historia ni nada Pero es muy interesante igualmente Y nada, o sea creo que cuanto menos tiempo pasemos Y dando chorradas en internet Más tiempo puedes dedicar a cosas que realmente te gustan y tal Porque realmente, joder No tiene nada de malo que mires alguno el teléfono Pero sí que creo que lo hagas por sistema Y que muchas veces no estés haciendo nada Que estás simplemente por estar Sabes que no estás haciendo nada que realmente te guste y tal Sí que es una mierda Y a mí es que es eso Leer me encanta Y poquito a poco lo estoy recuperando otra vez Y creo que si por las noches eliminas el teléfono Aparte de que es súper bueno para descansar mejor Pues eso Que si te pones a leer Pues vas a, no sé Va a ser mucho más bueno para ti En todos los sentidos Entonces nada Me voy a quitar las lentillas Y voy a leer un ratito Y ya me voy a ir a dormir Hola hermano Hoy es el segundo día Y llevamos sin usar Francia unido a mí Mi hermano se ha unido a mi reto Bueno ya ayer Claro, claro, claro Desde el principio Hola Saludos Ese es su saludo Y nada Llevamos los dos al mismo tiempo Dos días Y yo estoy La verdad que es lo que decía antes Yo me encuentro genial No he hecho nada de menos entrar ahí De hecho es como una liberación Siento una liberación De ver eso De estar ahí obsesionada Con si crecí o no crecí De suscriptores O si me han dado like a algo En plan como no veo nada Pues me la suda todo Entonces estoy súper bien En ese sentido Y nada Hola Fran ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes Después de casi dos días Sin redes sociales? Bueno me he dejado el bigote Porque estoy ultra estresado De no No, en verdad no O sea El Sí que es cierto que A mí no me pasa como a Cris Porque yo Tengo un canal Peque... Bueno, pequeñito No, ultra pequeñito De YouTube Y no subo contenido Desde hace muchísimo Y lo creé precisamente Para subir cosas Cuando me apetecía Pero No me tomo Nunca me tomé En las redes sociales Como se las toma Cris Entonces yo entiendo El punto de vista De simplemente Consumidor de redes sociales ¿Sabes? Entonces Sí que es cierto que noté No ayer Pero sí hoy Como el Querer mirar alguna cosa Acerca de alguna tontería Tipo Quería mirar de esto de Yo que sé Porque ahora por ejemplo En los últimos Dos días Me puse a escuchar Más música Estaba escuchando Algunas canciones Y decía Joder Voy a mirar Quien compuso este tema O quien hizo La guitarra O quien compuso El solo este O lo que sea Y me da por buscarlo Y digo Hostia Claro No voy a buscarlo Porque no puedo buscarlo Entonces Entonces es un poco La tontería De querer buscar algo Y saberlo constantemente Y tal Pero bueno Que eso lo podéis buscar Igualmente En internet Entonces bueno Normal Sin más Yo bien Si Venimos de ir A una tienda Que hay aquí en Santiago Que es súper guay Y que os quería recomendar Si vivís por aquí O si Yo que sé Pasáis por Santiago Tengo una tienda En la que tengo Mis láminas A la venta La tienda se llama Ocamiño Empezagora Y es una tienda Súper guay De artesanía Tienen un montón De artistas Y gente El dueño es súper majo Y nada Por ejemplo Esta es una de las láminas Que tengo en ella Nada Que estoy súper contenta De tener un punto De venta físico aquí Porque ya tenía Una en Ferrol Pero aquí no Y es súper guay Entonces nada Os recomiendo Que paséis por ella Ya no solo por mí Sino para ver Lo que tienen Que tienen cosas súper chulas Y es muy guay Entonces nada Eso es lo que hice hoy Y ahora vamos a dar un paseo Si queréis apoyar Que siga haciendo cosas Y creando mi arte Pues tenéis Esa opción física Y si no Tenéis mi tienda online En la que está todo Después de este momento De promo Volvemos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Hoy es el cuarto día y muy bien, lo único que me apeteció es entrar en YouTube hoy porque hoy es festivo aquí, es el 25 de julio y aquí es festivo. Y me levanté como tarde y puse la tele y me apetecía un montón mirar a ver algún vídeo en YouTube nuevo que hubiera de alguien, pero es lo único. O sea, realmente estoy súper bien sin nada. Hoy voy a ver si dibujo un poquito. A partir de mañana voy a estar de vacaciones. Bueno, mañana es mi último día en el trabajo, en mi trabajo normal. Y ya tengo mis vacaciones de verano que tengo 21 días. Entonces, a partir de mañana me iré para Ferrol, nos vamos mi hermano y yo para Ferrol, a casa de mis padres. Entonces voy a estar de vacaciones, no voy a trabajar en nada de arte, ni pintaré, ni haré nada. O sea, un día me apetece, pues lo haré. Y pienso, pues, dedicarlas a descansar, a ver a todos mis amigos, a toda la gente que tengo allí o que no veo tanto porque están fuera, amigas mías que viven fuera. Y voy a disfrutarlas, bueno, espero disfrutarlas un montón. Probablemente este vídeo no lo saque hasta que vuelva de mis vacaciones y todo, entonces va a tardar en subir. Y por eso, si veis que he estado un tiempo sin subir nada, pues por eso, es porque estoy de vacaciones. Y bueno, supongo que la gente lo entiende, ¿no? Entendéis que es verano y que tenemos que descansar también. Aunque estemos trabajando en estas cosas, pues al final también necesitas descansar. Así que nada, voy a hacer alguna cosilla ahora. No, 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 no. No, 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 no. Pero me gusta y creo que lo voy a dejar así. Voy a empaquetar esta pintura que le hice a mis amigos. Los míos que se casaron y ya la tengo lista desde hace tiempo, pero ahora la voy a preparar para dársela cuando nos vea. Hola, estoy aquí en Ferrol, bueno, esta es la casa de mis padres y nada, hoy nos vamos de boda. Entonces, bueno, me estoy arreglando, aún no estoy lista, pero voy un poco más arreglada de lo normal porque, eso, se casa mi prima. Abuela, hola. Abuela. Hola. 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 Es muy importante. Es como Cratiños, es igual. Tú piensa en el como Cratiños. Te buscas. Te ves como él. Pues si tan grande. Es muy bonito. Es el más bonito. Es precioso. Bueno, el otro también era muy lindo. Es precioso. Es muy bonito. Quiero. 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 Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Hasta luego Oh, está intentando sobrevivir Cuéntame, cómo te ha ido, si has perdido la felicidad Dinero voy a meter Gracias Andrea Ay, vale tu camiseta, pero bueno Qué guay Ah, de México Qué guay Hostia, de la boda, claro Guadalajara Sí A ver Bueno, estamos en casa de mi amiga, la que siempre os hablo que hace cerámica, que no lo dije Esta es su casa, ¿vale? Por favor, seguidla Obradle cosas Mico ¡Mico! 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 Lo que te digo, Manuel, que para ti no hay bizcocho No, no me gusta Mi papá este tiene una pinta... No sé, eso tiene pinta de que... De que... Está muy bueno De que no deberíamos hacernos una analítica luego Mañana no, pero mañana no hay que ir Por Dios Hay gordura ahí dentro, ¿eh? Yo no digo nada Hay gordura total No, no está interrumpiendo nada No, no está interrumpiendo nada No, no está interrumpiendo nada Esas están interrumpiendo Hola 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 Estos cuerpos serranos Hola 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 Pues nada, acabo de volver de pasar el día en casa de mi amiga Martina Y estuvo súper guay Entonces nada, es el último día sin usar las redes y tal Y la verdad que fue una semana súper guay Porque te quitas una cosa de la cabeza más De la que preocuparte o en la que pensar Para bien y para mal Y ha sido como muy relajante y muy bueno para mi tranquilidad Sí que es verdad que me apetece entrar y mirar qué cosas hay Pero creo que podré sacar de esto algo bueno Y usarlo de una forma más tranquila Y no fijándome tanto en todo el tiempo En las novedades o lo que tenga Y que sea como más de relax Entonces nada, yo creo que ha sido guay que lo haya probado Voy a dejar ya el vídeo aquí Y tú que has llegado hasta el final, que estás aquí conmigo Un millón de gracias Es muy especial y muy guay por estar aquí, por quedarte Y te lo agradezco muchísimo A todas las personas que veis mis vídeos Os lo agradezco un montón Muchas gracias por estar ahí Si quieres probar a estar un tiempo sin usar las redes O si te ha pasado esto, si lo has vivido O si te sientes un poco como yo Pues cuéntame en los comentarios qué piensas No sé, si hay alguna persona que es identificada conmigo Pues me gustaría mucho que me pusierais vuestras experiencias Y nada, y eso, que nos ayudemos mutuamente Así que nada Un beso muy grande para todos Disfrutad del verano Y nos vemos a la vuelta Chao ¡Gracias!